La inocencia de un niño. Es un fantasma. Es un espíritu. No distingue dónde termina la ficción. No sabes lo que es un espíritu. Y empieza la realidad. Si eres su amiga, puedes hablar con él cuando quieras. Un clásico del cine español, dirigido por Víctor Erize. Lo importante es que tu hija vive... El espíritu de la colmena. En 8 Madrid.